Esta noche tan bonita contigo yo quiero estar Deja la puerta se me abierta calladito voy a entrar Te aseguro que tus padres no se van a despertar Abrazaditos en la cama bien la vamos a pasar Baby estás en mi mente las 24 horas Yo quiero estar contigo esta noche tu no duermes sola Baby estás en mi mente las 24 horas Ahora dime frente a frente Quien es el papi que enciende tus hormonas Voy a besar tu cuello para ponerte a ti A temblar A temblar Y esos labios rosaditos que me gustan saborear Saborear Mami baila el tono de voz que te van a escuchar Si tu quieres que te ayude me voy a tranquilizar Esa es la única manera que te voy a perdonar Baby estás en mi mente las 24 horas Yo quiero estar contigo esta noche tu no duermes sola Baby estás en mi mente las 24 horas Ahora dime frente a frente quien es el papi que enciende tus hormonas Impresión 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 Baby estás en mi mente las 24 horas Yo quiero estar contigo esta noche tu no duermes sola Impresión 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 Gracias. Gracias.